Continuamos en este ámbito informativo y es que el Ministerio de Salud se prepara para ejecutar planes para la prevención de suicidios en niños y jóvenes. De acuerdo a información proporcionada por autoridades del Ministerio de Salud, en los últimos cinco años los suicidios en menores de 18 años ha sido una constante en todo el país. Ante este escenario el buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario han orientado acciones interinstitucionales para ayudar a prevenir acciones suicidas que enluten a las familias. Tenemos trabajo con clubes de adolescentes en donde abordamos una serie de temas con ellos, temas de salud sexual reproductiva, temas de planes de vida, etc. Entonces eso contribuye a ir abriendo la oportunidad a los jóvenes de ver otros tipos de experiencias que pueden ser provechosas para su propio futuro. Una de las primeras cosas que debemos aprender en nuestras familias es identificar las causas que pueden llevar a un suicidio, tomando en cuenta factores genéticos, depresión y ansiedad. También la ansiedad es un problema que hay que reconocerlo desde su comportamiento en la escuela. Por ejemplo, un niño que tiene fobia escolar, que no se quiere quedar, que siente que no tiene amigos, que está solo. ¿Cuáles son los factores que nos pueden influir? Por otro lado, también tenemos el uso y el consumo de sustancias, tanto a nivel de alcohol como a nivel de cualquier otro tipo de droga. Es un factor que puede predisponer. Y en los adolescentes específicamente debemos estar atentos a la impulsividad. Para prevenir estas tragedias, según los expertos, debemos aprender sobre los estilos de crianza adecuados para nuestros hijos, así como estar atentos a los cambios en el comportamiento de ellos. El padre de familia debe estar atento a los cambios comportamentales, tanto a nivel familiar, a nivel de la escuela. El adolescente muchas veces empieza a presentar problemas de conducta, bajo rendimiento académico. De un momento a otro los cambios son evidentes. El padre de familia debe estar atento a esos cambios. De los suicidios registrados desde el 2013, el 58% fueron mujeres. Rudy Contreras, Multinoticias.